De los temas románticos para todos ustedes, mi gente bonita ¡Es así! No, no te olvidaré Aunque pasen muchos años, no te olvidaré Porque fuiste en mi vida, el amor que yo soñé Con el que pensé amar hasta el fin No te olvidaré Aunque tú ya no me quieras, no te olvidaré Fuiste luz a mi vida y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo mi querer Yo te extraño tanto, que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti Y el triste recuerdo que su amor me dejó Lo llevo muy dentro, dentro de mí No, no te olvidaré Solo el viento que viene Y que va Sabrá que ahora me iré Por favor, no llores, mi amor Mi corazón sufrirá Adiós, 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 amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes A tu lado yo estaré Adiós, 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 amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente Viviré Adiós, adiós, adiós Adiós